Bienvenido, Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, como decía recién Agustín, último día de campaña. Por suerte se termina. Por suerte esta primera etapa, ¿no? Hay que decirlo porque después va a venir la campaña de octubre. Es un poquito de descanso porque ya creo que ya el lunes otra vez estamos en plena campaña de cara a octubre. Pero bueno, mañana empieza la veda electoral. Hoy es el último día que se habla de candidaturas, de promesas, y de campaña en general. Y vamos a conocer, vamos a repasar a los ocho candidatos que finalmente quedaron habilitados para competir por la intendencia en nuestra ciudad. Fueron diez los que presentaron listas, dos listas se bajaron, las listas de consenso federal con la Habana como candidato a presidente, María Rosa Cuadro en Bahía Blanca, que no recibió la habilitación, y la lista de despertar, el frente de José Luis Espert, que como en muchos otros lugares de la provincia de Buenos Aires, tampoco le habilitaron la lista que acá lo llevaba Juan Manuel Coria. Por eso quedaron ocho candidatos intendentes. Estos dos candidatos que en un ratito los vamos a tener acá sentados. Los dos van a estar haciendo el cierre de campaña aquí en Telefe Bahía. Héctor Gay, el actual intendente de nuestra ciudad, juntos por el cambio. Federico Subieles, del frente de todos. Son quizás los dos principales candidatos que van a pelear en estas elecciones, pero no son los únicos, decíamos que van a ser ocho. En total, los candidatos a intendente, buscando primero superar el piso del 1,5%, que es el que los habilita a competir en octubre, pero además soñando con la chance de ingresar al menos un concejal, todos estos candidatos saben que para la intendencia quizás están lejos por la pelea, pero no del 8,66% que necesitan para ingresar un concejal. Que es el porcentaje que se necesita para ingresar un concejal. De todas maneras, me parece que lo que están buscando ahora es superar el 1,5% para poder estar en octubre. Teniendo en cuenta las últimas elecciones, el frente de izquierda ha superado ampliamente el 1,5%, Néstor Contes, el candidato del frente de izquierda, no tendría problemas. Hay que ver qué pasa con el frente de todos por Bahía, porque es la primera vez que se presenta con Leo Valente como candidato y después decíamos, tenemos la particularidad en Bahía, que hay dos pastores evangélicos como candidatos. Uno de ellos es Luis Alberto José del Frente de Nos, que lo tiene a Gómez Centurión como candidato a presidente de la Nación. Dicen, somos los candidatos del Pañuelo Celeste. Bueno, uno de los candidatos del Pañuelo Celeste es el pastor evangélico Luis Alberto José. Y hay más candidatos, hasta acá ya llevamos cinco. ¿Quiénes son? Los últimos tres. Bueno, Nora del Pilar Coronel es la candidata del Frente Mode. Este frente no lleva boleta corta, pero no lleva candidato intendente. La boleta arranca con los candidatos a diputados nacionales. Después sí gobernador, senadores provinciales y como candidata intendente a ella, que es también pastora evangélica. Bueno, el profesor Miguel Álvarez, que es el candidato del Frente Patriota, que lo tiene a Alejandro Biondini como candidato a presidente. Y ahí no conseguiste foto. Bueno. Porque falta una foto ahí. Dora Peláez. ¿Y no tenemos foto de Dora Peláez? ¿Vos creés en los fantasmas? La verdad que no. Yo no creo en los fantasmas. Bueno, yo tampoco, pero estoy empezando a sospechar. ¿Por qué? Es muy difícil ubicar a Dora Peláez. ¿Cómo es muy difícil? No tienen un local. El local del MAS está Dora Peláez. La foto de Dora Peláez es grande. No. ¿Nuestra candidata a intendente es la candidata del tema? No. ¿Cómo? No. Ahí me empiezo a asustar. Mira, la música de fantasmas. No hay local del nuevo MAS en Bahía Blanca que la lleva a Manuela Castiñera como candidata a la presidenta. Es la única mujer candidata a la presidenta. Y hay una foto de Manuela Castiñera y de Dora Peláez, que es la candidata a intendente. No. Hicimos nosotros aquí en Telefe Bahía el lado B de todos los candidatos. Es más, no solo de los siete restantes, sino también de los dos que después la justicia electoral no les permitió ser candidatos. De la única que no pudimos hacer, pero lo intentamos, y aquí va, es el lado B de la candidata del nuevo MAS. La candidata fantasma. En Bahía Blanca hay ocho precandidatos a la intendencia habilitados por la justicia electoral. Sin embargo, hay una de ellas que podría considerarse la candidata fantasma. En este espacio de Telefe Noticias nos dedicamos a conocer el lado B de los candidatos a la intendencia y pudimos brindar el perfil de casi todos, pero hubo una candidata que fue imposible ubicar. Dora Peláez, la postulante a la intendencia por el nuevo MAS, que lleva a Manuela Castiñera como precandidata a la presidencia. A diferencia del resto de los candidatos, Peláez no tiene perfil de Facebook, Instagram, Twitter, ni ninguna otra red social para hacer campaña. Pero lo más llamativo es que cuando uno revisa las redes sociales del nuevo MAS, Bahía Blanca, solo encuentra publicaciones sobre sus candidatos nacionales y provinciales. No se mencionan a los candidatos locales. El perfil de Dora Peláez es tan difícil de encontrar que incluso su foto tampoco aparece en la boleta del partido. Otro dato llamativo se conoció en las últimas horas, cuando Ramiro Moyano, conocido como Niño Almanaque, denunció que lo habían incluido en la lista como precandidato a consejero escolar suplente sin su consentimiento. Me sorprendí. Digo, yo, ¿cómo voy a aparecer acá si ni me anoté ni hice nada? No, no milito en nada ni tampoco me interesa estar en nada que tenga que ver con la política. El dato que terminó de llenarnos de dudas fue la respuesta que brindaron las propias autoridades provinciales del partido. Dora, al igual que los candidatos que tenemos en Bahía, son simpatizantes con el partido, pero no son militantes. Y al no identificarse directamente con el partido, nos pidieron que no los involucremos con los medios. La respuesta fue tan simple como concreta, pero también despierta la duda. ¿Realmente existe Dora Peláez? ¿O es una candidata fantasma? La respuesta fue tan simple como concreta, pero también despierta la duda.